La reunión del Consejo de Seguridad que se realizó en Tibú, Norte de Santander, me permite poner en conocimiento de la opinión pública nacional las conclusiones de este Consejo de Seguridad. Primero, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de manera articulada avanzarán con las operaciones y la ofensiva para desmantelar a las organizaciones criminales del ELN, Los Pelusos y el GAO Residual 33. La Armada Nacional se sumará a los esfuerzos operacionales de la Fuerza de Tarea Vulcano a partir del análisis que permita tener nuevas capacidades. Segundo, el Ministerio de Defensa con la Policía Nacional avanzará en la divulgación y la prestación de asesoría técnica a la Gobernación y los alcaldes de la región del Catatumbo respecto de la política Marco de Seguridad y Convivencia Ciudadana y su alineación estratégica con los planes de desarrollo y los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana. Tercero, la Policía Nacional iniciará con el Plan de Fortalecimiento del Distrito Especial de Policía Tibú con nuevas capacidades humanas, técnicas, logísticas y de infraestructura para atender las necesidades de seguridad ciudadana de la región del Catatumbo. Cuarto, el Ejército Nacional con la Brigada de Desminado Humanitario realizará las verificaciones y acciones para la detección y desactivación de artefactos explosivos improvisados en los puntos de sospecha en la región del Catatumbo, de acuerdo con las informaciones de las autoridades locales y la Defensoría del Pueblo. Quinto, el Ejército Nacional se reunirá con los alcaldes de los municipios de Ocaña y El Carmen para revisar la situación de seguridad en el corregimiento de Otaré. Sexto, el Ministerio de Defensa apoyará la iniciativa de agendar una visita de misiones diplomáticas y agencias internacionales de cooperación con el fin de visibilizar y consolidar la región como una zona propicia para la inversión y el crecimiento económico. Séptimo, con el objetivo de fortalecer las intervenciones integrales y sostenibles del Estado de carácter social, económicas, productivas y de seguridad en la región del Catatumbo, se tiene prevista la visita del Alto Consejero para la Seguridad Nacional el próximo viernes para socializar y acelerar la implementación de la zona futuro que beneficiará a la comunidad del Catatumbo. Octavo, en los próximos días se instalará la Mesa Migratoria Especial con el fin de avanzar en medidas que permitan hacerle frente al fenómeno de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Esas son las conclusiones del Consejo de Seguridad. Gracias.